¿Qué rol jugará el talento centroamericano en la próxima aula de innovación? Quiero hablar un poco del estatus en el que estamos ahorita en el mundo porque es demasiado cool, ¿verdad? Y este estado va mucho alrededor del tema de la programación o la innovación tecnológica. Y algo que a mí me sorprende demasiado es que ahorita las cosas están pasando demasiado, demasiado rápido. Por ejemplo, una de las primeras máquinas que fue programada, lo que hacía era programar telas. Entonces, diseños, ¿verdad? Tú metías un patrón, una florecita y la máquina creaba una flor. Y esa fue una de las primeras innovaciones que después llevó a que pudiéramos tener máquinas que detectaran patrones en la Guerra Mundial. Y eran máquinas gigantísimas. Y de la primera a la segunda máquina pasaron como más de 100 años para que pudiéramos llegar a ese punto. Y luego de esa maquinota inmensa que solo tenía una función, ahora poder tener al alcance de nuestras manos, algo que puede ser absolutamente todo, pasaron menos de 100 años. Y lo loco es que ahora, en menos de una década de este salto a este salto, ahora estamos creando, por ejemplo, chips que nos implantamos en la mente. Y solo imaginamos, quiero crear una blusa que tenga una flor y de la nada la computadora la imprime y de una vez te saca la camisa, ¿verdad? Y de acá para acá solo están pasando como 10 años. Y esto es demasiado rápido. ¿Y qué significa eso? Mientras más va creciendo la industria tecnológica, más va creciendo la necesidad por talento tecnológico. Y en este estatus de la realidad es donde viene la pregunta. Ok, si todo esto está pasando, ¿qué rol va a jugar el talento centroamericano en la próxima ola de innovación tecnológica? Y pueden haber como dos tipos de respuesta o dos cajas de respuesta posiblemente. Una es que el talento centroamericano, o sea nosotros, seamos personas que sea como, ala sí, que cool, todo esto está pasando, que nae, keep it coming, ¿verdad? Que siga viniendo, la tecnología es lo máximo, que siga viniendo, yo solo voy a ir a la tienda y voy a comprarla, ¿verdad? O sea, usuarios o personas que están paradas y la reciben. Y el otro rol es un rol activo, ¿verdad? Donde no solo somos las personas que reciben la tecnología, sino somos las personas que lo crean, ¿verdad? Y es en ese rol, en el rol activo, que es donde nosotros decidimos crear CoreCode. CoreCode es la aceleradora de talento tecnológico centroamericano. En donde lo que estamos haciendo es creando ese futuro en el que nuestro rol, el de nosotros como centroamericanos, es ser parte de la solución, ¿verdad? No ser parte solo de las personas que se levantan y de la nada hay tecnología e innovación, sino ser parte de las personas que la están creando. Y entonces, ahora les voy a contar un poco de cómo nace CoreCode. Entonces, en el momento del nacimiento de CoreCode, o sea cuando no existíamos, estaban los fundadores. Por un lado estaba Sebas Ibargüen, que tiene un background súper cool. Él es un serial techpreneur, entonces ha creado varias empresas de tecnología que ya son súper exitosas. Una es una fintech y otra es un software factory. Él se ha dado también a la UFM, entonces súper cool. Y aparte de eso, como es un crack, le encanta aprender de todo y siempre se está especializando en temas de tecnología o desarrollo. Y por el otro lado, en ese entonces estaba yo, Sophie Castillo. Yo era estudiante de 21 años. Creo que tenía 20, no estoy segura, pero puse 21. En ese entonces estaba trabajando en Procter & Gamble, pero no era mi rollo. Entonces yo estaba lista para seguir mi corazón, porque como mencionaron al inicio, mi misión, yo la tengo súper clara, que es ayudar al desarrollo de la región centroamericana. Entonces yo era como que, ok, estoy acá vendiendo shampoos, that's cool, eso es muy importante, porque todos necesitamos shampoos, tal vez. Pero yo no quería eso, yo tenía otra misión y estaba lista para saltar. Entonces hay dos versiones y dos historias de cómo nace la idea. Yo les voy a contar la mía, la desea hacer, se las contaré otro día. Pero para mí todo nace mucho con un butterfly effect. Verá que al final el butterfly effect es esto de como que situaciones súper random, que de la nada van pasando y de la nada creaste una empresa. Entonces a mí me encanta contar que para mí la idea nace en una sesión de poesía. Yo soy artista, yo canto, me gusta escribir, me encanta todo lo que es belleza y arte. Y una vez en una sesión de poesía, un chavo me estaba intentando cazaquear. Y en ese proceso de cazaquear, me dijo, ah, mira, by the way, te quiero presentar a estos amigos que son computer scientists, ¿verdad? Ellos desarrollan software y hacen cosas re raras en las que yo nunca había pensado. Pero los conocí y estos eran computer scientists creativos y mission driven, ¿verdad? Eran personas que pensaban en, ala, sí, voy a crear esto que nunca ha existido antes. Y yo como, eso es como arte, pero también como puedes ganar dinero de eso. Era como que es muy difícil en el arte. Entonces después de eso yo empecé a pensar, ok, como existe muchísima demanda ahorita de talento tecnológico. Esa es una oportunidad, ¿verdad? O sea, muchísimas empresas quieren contratar talento y no encuentran buen talento. Entonces en mi mente se hizo un clic, ¿verdad? Porque yo cuando tenía como 16 años, de los 16 hasta los 17, los 18, trabajé en un call center. ¿Por qué? Porque yo no tenía ningún tipo de recursos económicos y yo necesitaba algo que me diera dinero rápido para sostenerme a mí y apoyar a mi familia. Entonces acudí a un call center donde lo único que necesitaba era aprender inglés. Entonces dije como, ok, como en ese entonces había muchísimos, y todavía hay muchísimos trabajos en call centers y así como había muchísimos trabajos en call centers, ahora hay muchísimos trabajos en esta nueva área de tecnología. Y dije como, ok, cuando nacieron los call centers, nacieron muchas academias de inglés, ¿verdad? ¿Por qué no podemos empezar a crear ese tipo de academias, digamos, en Guate? ¿Verdad? Para que las personas puedan empezar a convertirse en esos creadores de talento. Entonces yo dije, ok, tengo que empezar a experimentar. O sea, esto no va a pasar de un día al otro. Entonces me puse a pensar, ¿verdad? ¿Cómo podemos crear estos espacios de aprendizaje? Y con mis amigos de Computer Science, lancé una comunidad de aprendizaje de inteligencia artificial, porque me encanta la inteligencia artificial. Y la lancé y era un grupo de cuatro pelones de la UFM, que era como que aprendamos juntos y vamos a hacer un experimento. Y mientras seguíamos haciendo eso y yo seguía hablando de mi misión, un amigo me dijo, mira, habla con Sebas, porque Sebas habla mucho de cosas muy parecidas a las tuyas. Y fue ahí donde fui a tomarme un café con Sebas. O sea, rando, mira, ¿qué onda? Creo que tenemos misiones similares. Buenísimo, vamos a tomarnos un café. Y entonces nació CoreCode. Esa es la historia de mi lado. Y ahora les voy a contar un poco de dónde estamos, ¿verdad? O qué hacemos. Básicamente lo que hacemos es, primero, conocer la industria y sus necesidades. Actualmente hay dos millones de posiciones que no se llenan porque no hay talento. O sea, dos millones de puestos que nadie está tomando porque no tienen las habilidades. Entonces, conocer ese tipo de necesidades, ¿verdad? Cuáles son las tecnologías que la industria está requiriendo, cómo la necesita, qué hace falta, ¿verdad? Luego lo que hacemos es desarrollar programas accesibles. Son bootcamps intensivos, cortos, remotos y colaborativos, en donde las personas para entrar a estos programas no tienen que pagar nada. Lo único que tienen que hacer es aprender. Y hasta en el momento en el que nos conectemos con los empleos, ellos empiezan a pagar. ¿Y eso por qué? Porque queremos cerrar esa brecha entre si no tienes dinero no puedes aprender, si no tienes dinero no puedes hacer nada, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos ahí es que nosotros, como empresa, no ganamos a menos que las personas logren sus metas. Ese es nuestro modelo y cómo funcionamos. Y después los conectamos con empleos. Esto es básicamente haciendo alianzas con empresas de tecnología que contratan, ya sea en la región o en el extranjero. ¿Dónde estamos el día de hoy? ¿Dónde estamos en la situación? En 2021 lanzamos programas piloto. Hicimos alianzas con empresas como Telus, Alight Global y BAM. Que Telus, por ejemplo, es una empresa que contrata al menos 200 plazas per quarter o por quarter. Y no las llenan. O sea, no las llenan porque no hay talento. Entonces empezamos a colaborar por ellos. Y ese primer año, con los experimentos que hicimos, sin ningún tipo de inversión extra, logramos cerrar 45 mil dólares en ingresos, solo con los experimentos que teníamos. Y también logramos llegar a toda Centroamérica. Sin ningún tipo de inversión como mil millones de dólares en marketing, ¿no? Literal, poníamos un post y orgánicamente seleccionábamos como que iba a ser bueno y pues funcionaba. Luego en 2022, o sea, este año, levantamos nuestra primera ronda de ángeles, ¿verdad? De Angel Investors para crecimiento. Actualmente estamos haciendo key hires y hoy el equipo ya tiene más de 20 personas. Y eso es muy emocionante. En términos de lifetime, ya hemos entrenado a más de 200 personas. Y el 65% han conseguido un nuevo empleo o han crecido en su actual empleo. Lo cual, o sea, para mí el simple hecho de pensar que a una persona ahora puede sostenerse a sí misma, a su familia, y puede creer. Pero, a mí me encanta. Parte de lo que nos pidieron que compartieramos es que ha funcionado. Entonces, una de las cosas que yo creo que nos ha funcionado mucho en CoreCode es el tema del hyperfocus. Yo soy una persona muy activa que siempre está pensando en todo y tengo demasiadas ideas todo el tiempo, todos los días, y quiero mejorar las cosas todo el tiempo, todos los días. Pero desde que empezamos en la empresa, Sebas, mi cofundador, me decía siempre como, Ok, sí, nada, que tengas un montón de ideas. Elegí una. Hagámosla, testeámosla. Y después, puedes agregar la siguiente. Y pues, yo le atribuyo mucho a ese hecho, de que nos hyperfocuseamos en una cosa, un usuario, un producto, un programa, que después pudimos seguir haciendo todos los demás. Otra cosa es el tema de test fast, learn fast. Yo también era una persona que a mí me encanta planear las cosas. Me encanta que las cosas salgan bien. Entonces, a veces podía tardarme como una semana planeando para que algo hiciera mucho sentido y que la vida fuera perfecta. Y también Sebas, gracias Sebas, te amamos. Sebas decía, nada, mira, si tienes una idea, el mismo día, pensá que es lo mínimo que puedes hacer para comenzar a testear esa idea, ese mismo día lo testeas y si te funciona o tiene algún tipo de atracción, al día siguiente lo implementamos. Pero no podemos estar esperando una semana para lanzar ciertas cosas. Entonces, eso me ha gustado mucho y también para la vida, como que ahora lo aplico un montón, es como que, ¿quieres hacer esto? Sí, démosle. O sea, démosle y después veo si funciona. Y si no, no, o sea, démosle, démosle. Como que sí a todo. Y luego lo otro que ha funcionado es make friends and love them. Esto en el sentido de mi equipo, nuestros clientes, nuestros aliados, nuestros usuarios. Para mí lo más importante de este mundo en Core Code ha sido el realmente amar a las personas, ¿verdad? Entender qué es lo que les duele, qué necesitan, cómo lo necesitan, cómo su vida va a ser mejor si les damos lo que necesitan, ¿verdad? O a veces, muchas veces, las personas no saben qué necesitan, ¿verdad? Entonces, cómo intento conocer sus dolores o sus blockers en la vida para poder resolverles, ¿verdad? Y así es como hemos construido todo el producto de Core Code. Solo amando a las personas, intentando realmente entenderlas y darles algo que va a hacer su vida algo mejor. Retos. Uno de los primeros retos, diría, es identificar, en mi caso estoy hablando de mis retos en Core Code, identificar mis superpoderes. La primera pregunta que Seas me hizo cuando nos conocimos fue ¿cuál es tu superpoder? Y yo, como que no sé, hay muchas cosas que hago bien, muchas cosas que me cuestan. No sé, ¿verdad? Y cuando él me hizo esa pregunta me empecé a preguntar casi como todos los días ¿cuál es mi superpoder? O sea, ¿qué es lo que realmente hago bien? ¿Qué alguien más lo pueda hacer también como cuando yo lo hago? O ¿qué es lo que cuando yo hago el mundo cambia para mejor mucho más rápido? Entonces uno de los retos es eso de identificar qué habilidades me hacían a mí la persona correcta, digamos, para desarrollar la solución. Entonces eso es difícil, ¿verdad? Porque es como difícil saber cuál es tu superpoder y comprometerte a desarrollarlo. No, retador. Lo otro fue identificar energizers y drainers o energizantes y drenantes. ¿En qué sentido? Al final las personas que están detrás de empresas son personas. Somos personas. Y hay muchas cosas alrededor de nuestras vidas que nos pueden afectar, ¿verdad? Tanto como situaciones emocionales, situaciones sociales, situaciones físicas. Y algo que fue clave para mí fue identificar qué me energizaba, como, ok, cuando yo me levanto y digo como, ok, hoy voy a construir algo bueno en Core Code, ¿qué me apoya a que puedas seguirlo haciendo? ¿Verdad? A veces hay personas que te dicen como que, men, nada, como que, qué cool, no importa que ayer te haya salido mal, como que démosle al siguiente. ¿Verdad? Esa gente es energizante. Después hay gente drenante. Mira, ayer hice esto y no me salió. Men, o sea, eso no es para ti, qué hueva. Vamos, ya, o sea, ya, forget about it, ya, no importa. Este tipo de gente es drenante, por ejemplo. Entonces, realmente es un reto decidir qué tipo de personas vas a querer alrededor tuyo y qué tipo de personas no. Es difícil, ¿verdad? A veces hay amigos de la infancia que son súper drenantes, pero es como que, no, tengo que estar a par de ellos toda mi vida. ¿No? Y tomar esas decisiones es muy difícil. También con la comida, ¿verdad? ¿Qué tipo de comida me ayuda a estar más despierta? ¿Qué tipo de comida o bebida me afecta durante el día, ¿verdad? Si un día tomo algo y al día siguiente no puedo trabajar o toda la semana después no puedo trabajar, es como, realmente quiero eso en mi vida, ¿verdad? Son decisiones y retos rápidos. Rápidos, sí, son rápidos. Son decisiones difíciles. Y la pregunta que es de la más retosa, digamos, de situaciones, constantemente y todos los días preguntarme ¿qué necesito yo para ser la persona que puede lograr esto? ¿Verdad? O sea, ¿qué necesito y qué me está bloqueando para ser esa persona que realmente puede hacer cosas como estas? Y otro reto es que cuando algo no es mi superpoder, es bueno encontrar aliados. ¿Verdad? O sea, no somos buenos en todo, realmente somos buenos en muy pocas cosas. Y uno de los retos es identificar en qué cosas realmente no sos top, o sea, solo no sos top y alguien más te puede complementar y también es un reto encontrar a esas personas, no es fácil, no es fácil encontrar a las personas que te van a complementar y por eso es un reto. Luego, no sé si podía poner esa palabra aquí, pero puse un asterisco. Cosas en las que fallé, digamos. Lo primero fue poner mi salud de segundo en todo este proceso. ¿Por qué? Porque desde que empecé la empresa yo no comía, o sea, no dormía, o sea, me levantaba a las cinco de la mañana, trabajaba hasta las dos de la mañana y así sin parar porque estaba engasada, ¿verdad? Y pues eso no era sostenible, ¿verdad? Porque habían días en los que como que estaba trabajando y como que mi cuerpo colapsaba y yo como, bueno, no importa, como que I need to keep going, I need to keep going, ¿verdad? Y mi cofundador una vez me dijo, mira, Sophie, o sea, está Renay que seas la CEO más cool hoy, pero también necesitamos que seas la CEO más cool mañana. Y yo como, sí, como que necesitamos que sigas vida, pues necesitamos que funciones la otra semana. Y yo como, bueno, sí tienes razón, eso fue como que mi intervención y después obviamente me fui dando cuenta que mi cuerpo es la cosa más valiosa que tengo y que necesito nutrirlo para poder después nutrir las demás cosas que yo haga. Otro fue Dargon en High Performance BS. cuando entras al mundo de la tecnología o realmente cuando estás en cualquier industria, está como esta gente que es como la top que habla con palabras que nadie entiende y como que frameworks y cosas que nadie entiende y yo como, madre, quiero ser como ellos. Pero realmente como que el jargon, jargon literalmente significa como palabras técnicas que solo la gente de la industria entiende. Entonces, del jargon aprendí que, o sea, lo más valioso es hablar simple con palabras fresh que todo el mundo pueda entender porque si no, no sé para qué. Y luego High Performance BS, ¿verdad? En el mundo del emprendimiento también hay mucho hype, ¿verdad? Como que, ah, sí, hoy logré esto y soy lo máximo y soy un emprendedor y como que sí, sí, estoy logrando todo, soy la mejor, soy la mejor, soy la mejor y eso, o sea, la mayoría del tiempo no es cierto. Y segundo, cuando pensás así todo el tiempo como que tengo que ganar, tengo que estar teniendo las métricas más altas, te enfocás más como que en el número que en realmente mejorar las cosas, ¿verdad? Si yo digo como que, si lo está haciendo todo bien, soy una emprendedora súper exitosa, posiblemente voy a saltarme ciertas cosas que podría estar mejorando. Entonces, es un total, no, no me llegó, lo hice al inicio y después fue como, no, suficiente. Y lo siguiente es que los clientes son humanos o los usuarios o los miembros de tu equipo. Muchas veces como pensás, como, ah, voy a hacer esta venta y fresh con el cliente, pero los clientes también tienen sus vidas, tienen, cortaron ayer tal vez o su papá está enfermo o tal vez solo están muy sensibles o tal vez son resentidos de naturaleza o no de naturaleza, pero son resentidos en general, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo, tenemos que entender a nuestros clientes, usuarios y team members como humanos que están pasando por cosas atrás y eso fue muy importante para mí, identificarlo, porque así podía realmente amar mejor a las personas y tratarlas o darles realmente lo que necesitaban. Y pues lo cool al final de las cosas en las que fallamos y este libro se los recomiendo, se llama Build de Tony Fadell, es súper fácil de leer, o sea, se los digo, a mí me cuesta leer, es súper fácil de leer. If you aren't failing, you aren't trying hard enough. Bueno, entonces, todo bien, todo bien. Ahora, experiencias cool que he vivido en CoreCode que les quiero compartir porque son bonitas. Por ejemplo, o sea, al final lo que hacemos es ayudar a las personas a aprender cosas muy rápido, ¿verdad? En programas de dos a tres meses para que puedan empezar a ganar más de mil dólares, que eso para mucha gente en Guate es súper, súper suficiente para mantener sus familias. Por ejemplo, el caso de Vicky. Vicky era una chica que tenía un empleo en un banco y de un día para el otro, o sea, bueno, importante, Vicky es una chica que es mamá soltera, ¿verdad? no tiene un papá que provea ni nada y de un día para el otro en el banco le dijeron sos obsoleta, chao, bye. De un día para el otro de lunes a martes ya no tenía trabajo, ya no tenía cómo mantenerse y Vicky súper desesperada dice, bueno, en CoreCode te enseñan esto súper rápido y puedo empezar a ganar dinero súper rápido. En solo dos meses de que Vicky estuvo en el programa después consiguió un empleo en un banco mucho mejor con habilidades ya nuevas y ya estaba ganando mucho más de lo que estaba ganando antes, solo en dos meses de haber pasado por un programa con CoreCode. Otra cosa es Kenneth, por ejemplo, en el CoreCode nos gusta decir que no hay edad para empezar a ganar dinero o para aprender muchísimo. Kenneth tenía 17 años, estaba en Quinal, también necesitaba empezar a mantenerse a sí mismo y a sus recursos y a sus parientes y lo mismo, entró a un programa de tres meses y si solo en tres meses ya era capaz de sostenerse a sí mismo de su familia. Son algunas de las experiencias por el motivo real por el que me levanto todos los días y experiencias cool también, él es mi amigo Jared, Jared es un ingeniero de SpaceX. En CoreCode cada vez vamos borrando cada vez más la línea de lo que es posible y lo que es imposible, a veces pensamos como que la mara de SpaceX está como re lejana o la mara de Netflix es como que unos ídolos ahí que odioses que existen en el Olimpo griego. Pero cuando vamos creando soluciones como las de CoreCode que lo que buscan realmente es integrar a más personas en la industria tecnológica vas creando alianzas super cool. Entonces una de nuestras alianzas es con SpaceX, entonces eso para mí es super impresionante porque es como que madre, realmente puedo hablarle a cualquier persona del mundo y hacer cualquier cosa del mundo con quien yo quiera. También tenemos como que somos amigos ahora del head de Netflix which is amazing y nunca me hubiera pasado por la mente que yo podía hablar con ese men. Esta quote que es del libro anterior también es que cuando tú creas una empresa o cuando eres CEO realmente puedes literalmente decidir qué vas a hacer. O sea, no hay constraints, ¿verdad? no hay una persona que te esté diciendo como no, o sea, tu misión no, cámbiala, sino literalmente tú tienes la misión y tú vas a construir esas cosas que las personas te dijeron como que no, es imposible que una mujer madre soltera en dos meses pueda estar ganando tres veces lo que estaba ganando antes, eso es imposible. Y cuando tú creas una empresa tú puedes tomar la decisión de qué es posible y qué es imposible. Entonces, eso es una de las experiencias más enriquecedoras. Por ejemplo, en mi equipo la mayoría somos mujeres ahorita accidentalmente, o sea, yo no soy, a mí no me llega eso como que tenés que meter mujeres a tu empresa porque pues no, o sea, tenés que meter a las mejores personas en tu empresa, solo que las mejores personas que encontré eran mujeres accidentalmente. Pero, somos mujeres y ¿qué pasa? Las mujeres tenemos periodos, ¿verdad? Y a veces eso es muy difícil, a veces como que en nuestro primer día a mí, por ejemplo, el primer día es como que no puedo poner atención, o sea, simplemente no puedo poner atención en esta reunión. Y algo que puedo hacer como CEO es decir, si tú estás en tu periodo, you get a nurture day, o sea, tú puedes decidir si esa semana no vas a tomar reuniones, si esa semana no vas a trabajar, o sea, tú puedes decidir dependiendo de cuáles son tus responsabilidades, tú puedes decidir en qué momento vas a ser mucho más óptima y esas son cosas que uno diría como que no, o sea, en una empresa nunca te van a dejar como que tomarte un nurture day y eso es lo que puedes hacer, o sea, eso es lo que puedes crear, tú creas tu propia cultura al final. Eso es algo súper cool que me gustó mucho. Cosas que he aprendido. Lo primero es limpiar el cuarto y con eso no solo me refiero como literalmente, aunque realmente sí da bastante placer limpiar el cuarto, pero me refiero a que muchas veces cuando estamos haciendo algo que es muy difícil, estamos abrumados, hay demasiadas cosas que están pasando en mi vida, hay demasiadas cosas que hacer y eso hace que no nos podamos enfocar. Entonces, una de las primeras cosas que he aprendido es a limpiar el cuarto en el sentido de, ok, voy a tomar un paso hacia atrás, qué cosas en mi vida ahorita no necesito, solo no necesito, porque me drenan, porque no me aportan, porque no sé, no me hacen ser la persona que quiero ser. Entonces, limpio el cuarto, estas cosas, estas personas, estas comidas, estas bebidas, no están aportando a que yo pueda llegar a esa meta, limpio el cuarto, chao, bye. O sea, chao, bye, te fuiste y después es mucho más fácil, aunque obviamente va a ser muy retador, es mucho más fácil que te puedas enfocar en lo que sí te importa. Y, of course, es muy difícil, pero limpiar el cuarto a mí siempre me ha ayudado a seguir adelante, ¿verdad? Lo siguiente que he aprendido es muy importante para mí, explorar mi misión y mis superpoderes. Lo mismo, era lo que, desde que Sebas me hizo la pregunta de cuál es mi superpoder, me engasé y estaba pensando como todos los días como, ok, ¿qué es lo que hago mejor y cómo puedo hacerlo mejor? ¿Y por qué? Porque es como tipo cuando, ¿saben cuando Spiderman se dio cuenta que podía sacar cosas? Como que el men era como que, madre, ok, tengo esto, como que, ¿qué puedo hacer con esto? Y empezó como que a tirar o de la nada como que tocaba la pared como, ok, puedo escalar cosas, ok, voy a testear un montón de cosas más, ¿será que si tiro esto algo pasa, ¿verdad? Entonces, ese tema de preguntarnos realmente qué es lo que podemos hacer y qué es súper impactante y súper cool, qué podemos hacer mejor que los demás y cómo podemos empezar a experimentar para conocer ese superpoder más fuertemente y realmente llegar a dominarlo, ¿verdad? Y realmente llegar a escalar los edificios. Entonces, eso es algo que, claro, he aprendido porque así también vas viendo cómo formar tu equipo, ¿verdad? Si este es mi superpoder, si mi superpoder realmente es escalar paredes, voy a buscar a alguien que sea fuerte porque alguien va a tener que defenderme de los que son duros, ¿verdad? Entonces, va a ser más fácil encontrar a tu clan que es lo siguiente, ¿verdad? Y que es muy importante identificar a tu clan y saber que tu clan puede ser el clan más cool, ¿verdad? Lo que decía al inicio, ¿verdad? Muchas veces pensamos que las personas con las que estudiamos en el cole, pues con ellas vamos a estar toda la vida, ¿verdad? O sea, ya. O sea, con ellas nací, con ellas me voy a morir, ¿verdad? Pero eso no es cierto. O sea, literalmente, y esto es clave y si algo que les quiero comunicar es esto, tú estás decidiendo de qué personas te estás rodeando, no, sí, punto, ¿verdad? Tú estás decidiendo de qué personas te estás rodeando y esas personas van a impactar directamente hasta donde tú vas a llegar, en tu vida, en tus emociones, en tu mente, o sea, tu nivel de inteligencia, tu nivel de capacidad, tu nivel de fitness, las personas que están rodeándote te van a impactar y de la misma manera tú vas a impactar a las personas que te están rodeando. Entonces, la forma en la que tú sos, la forma en la que haces las cosas, de las que hablas de las cosas, las personas, las cinco personas que están a la parte tuya te van a imitar, van a querer ser como tú, no necesariamente conscientemente, pero literalmente imitamos a las personas de las que nos rodeamos. Entonces, ya casi estoy llegando al final, pero antes de llegar al final me gustaría que hiciéramos un ejercicio de 15 segundos. Entonces, si pueden sacar su celular, saquen su cel. Entonces, vamos a sacar nuestro celular y en estos 15 segundos necesito que escriban las cinco personas de las que más se rodean hoy en día. Puede ser familia, amigos, Mara de la U, todo, o sea, las cinco personas con las que más pasan tiempo. Súper. Y la tarea, la tarea es que se pueden llevar esa lista a sus casas y ver a esas cinco personas y decir, con estas personas voy a llegar tan lejos como quiero llegar. Y la otra pregunta es, ¿qué les estoy inspirando a esas personas yo? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo todos los días? ¿En qué le estoy aportando a esas cinco personas? ¿Verdad? Y la siguiente parte de la tarea es esto que yo descubrí como hace tan poco, pero las personas de las que te rodeas no necesariamente tienen que ser personas físicas. ¿Verdad? ¿En qué sentido? Cuando yo estaba comenzando la empresa, yo no, o sea, de verdad que puedo decir como que no tenía amigos. O sea, tenía tal vez una amiga de la infancia que lo primero que yo le decía cuando decía voy a empezar una empresa y empezara como está bien, o sea, fresh, dale, dale, comenzada tu empresa. Entonces me fui dando cuenta de algo, ¿verdad? Las personas que te rodean no solo tienen que ser personas presentes, pueden ser personas en libros. O sea, yo puedo decir que mi clan a los 21 era Elon Musk, era Steve Jobs, era Jesús, ¿verdad? Me llega ese men. Gandhi, gente, o sea, gente que yo decía ese es mi clan. O sea, esas son las personas de las que yo quiero saber más, quiero saber qué comían, qué hacían durante su día. Literalmente yo me sentaba a ver videos de YouTube de what's the daily routine de Mark Zuckerberg, what's the daily routine of Elon Musk, ¿verdad? Quiero ver qué están haciendo esa mara, cómo así que llegaron tan lejos. O sea, ¿qué comen? ¿verdad? Literalmente que comen. Y de eso he aprendido, como que madre, Elon Musk come esto, Mark Zuckerberg come esto, bueno, esto me diga, esto no. Entonces, importante, ¿verdad? Ahorita tenemos cinco personas que son de las que nos rodeamos, que nos van a aportar muchísimo y esas cinco personas pueden cambiar y tú puedes hacer que cambien. Pueden seguir siendo esas cinco personas o puedes empezar a meter libros, a meter videos, a meter películas, ¿verdad? Y a construir ese clan, ¿verdad? Al final, pensándote en ti mismo como un superhéroe, me gustaría que esos men fueran como que mi superhero clan, ¿verdad? I'm backed up by them, o sea, they're gonna, perdón, me van a ayudar a moverme hacia adelante, ¿verdad? Entonces, dicho eso, les recomiendo mil, este libro, se llama The Innovators, este fue uno de los libros que más me introdujo al mundo de la tecnología y al mundo de los clanes, ¿verdad? Porque al final, de cierta manera, todos estos menes se hablaban, o sea, tú no vas a encontrar a un innovador en el mundo que no le ha hablado a otro innovador supercool, o sea, nadie, absolutamente nadie, pensaba en cualquier persona, o sea, tenés a Steve Jobs, él hablaba con Bill Gates todo el tiempo, aunque pelearan todo el tiempo, eran parte del mismo clan, o sea, ahí se iban ayudando y se iban pushando, o a Adam Turing, a Adam Lovelace, que es la primera persona que programó, ¿verdad? Todos ellos eran parte de un clan, digamos, y así como ellos eran parte de un clan, y gracias a eso crearon empresas supercool, así pues nosotros también podemos hacer, ¿verdad? Y eso va a ser un grand energizer, ¿verdad? Para todo esto, y eso es algo que creemos mucho en CoreCode y le incentivamos mucho a las personas que entran a nuestros programas, ¿verdad? Parte importante para crecer en tu carrera es identificar qué personas te van a apoyar a que sigas moviéndola hacia adelante. Dicho eso, y ya, pues hasta el final de mi presentación, con la pregunta esta, o realmente con cualquier pregunta que deseamos hacernos, cualquier problema que deseamos responder, la respuesta es que la mejor forma de predecir el futuro o cuál va a ser la respuesta a la pregunta es crear la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Y eso es lo que decidimos hacer en CoreCode, decidimos crear la respuesta a la pregunta anterior. Listo, gracias, solamente en ti.